Nada, todo empezó en Las Piedras, Puerto Rico, empezó con mi padre, desde los 3 años, detrás de la casa, en el patio, una bolita de goma y un bate de plástico, y empezamos ahí tirando, él me tiraba, yo bateaba, y después empezamos a tirar, que decía que por cierto era zurdo, y me cambiaba de derecho, y nada, todo empezó en el patio de casa, como quien dice. Sí, él siempre ha sido un mentor para mí, él siempre ha estado de presente, no importa lo bien o lo mal que me está yendo, y siempre ha sido así, él siempre no se va a dormir sin testearme que si cómo me fue, de cómo me está yendo, él ha sido como un role, alguien importante ahí, un ídolo, como que siempre he estado presente, y yo sé que siempre lo va a estar.